muy buenas a todos amigos de youtube hoy vamos a aprender cómo cambiar esta notificación que sale en esta barra de tareas vamos a poder cambiar el icono de wifi el bluetooth y las alarmas modo avión todo eso vamos a cambiarlo de lugar cambiarlo de lugar este ponerlo aquí este ponerlo aquí y agregar algunos más aquí a esta parte como lo vamos a hacer cuando le demos vamos a ver la opción de un lápiz que dice editar de manera rápida las configuraciones entonces al hacer clic en el lápiz hay que tener en cuenta algo si le doy arriba la eliminó tengo que agarrarla y moverla para el lugar que quiera lo deseo mover para acá lo voy moviendo y ya lo tengo de ese lado en el caso de que quiera por aquí abajo y el wifi por otro lado lo pudiera hacer como agregar uno nuevo aquí donde dice añadir vamos a dar y vamos a seleccionar de todas esas la que nos guste la que pueda cumplir una necesidad específica para ser de utilidad para nosotros voy a agregar a nike knife life esa me interesa y para volver sólo le dan addon y listo aquí están las nuevas funciones que tenemos y si quisiera quitarla le dan y sólo la quitan y le dan addon es cuanto a este vídeo muchísimas gracias